Y seguimos en vivo. Tiago, yo te digo una cosa. ¿Vos crees que a David Letterman, cuando está haciendo el programa, le tiran pelota a sus compañeros? No, claro. En absoluto. Por eso nosotros no somos David Letterman. Esa es la diferencia. Por eso y por muchas otras cosas más. Eh, Payo, por favor. Señores, uy, 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 uy. No pasó nada, no pasó nada. No, no, nadie viu nada, señor. No se preocupe. Basta. Me dieron una K. El chiste es gracioso cuando dura 5 minutos Después si dura 10 minutos ya está Yo te digo esto, ustedes me ven así mayor Pero un día se va a pudrir Por favor Esto termina mal Hay un regalo Ey Ey Pero al final usted se mimetiza con los otros No son del mismo club, tranquilo Hay un regalo para usted, gato ¿Quiere el regalo o no? Un regalo Es el día del animal hoy Un regalo para usted No sé si se lo merece Lo va a entrar Tito que no está muy conforme Nos hizo el favor Tito nos hizo el favor de comprarlo Está haciendo una buena acción Es el día del animal Agradezcale Agradezcale gato primero Eso, muy bien ¿Qué será el regalo? Ay, 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 a ver Ay, mirá No Me muero Claro, le regalan un muñeco, un perrito Una gatita Hasta llegué a un perrito Una gatita Yo no entiendo Para que dejen paz a las muchisemantes Es parecido a tu perro Que yo no entiendo nada No, no, no Es un gato Mi gatita, mi gatita, mi gatita Muéstrelo a cámara ¿Puedo regalar los regalos que le hicieron? Muy bien Para que tenga compañía Yo pensé que era un perro Porque estaba así Sí, sí, sí Como cuatro Se entiende, no hay problema Bueno